Y lo que necesitamos es un taladro, una esponja de las que se pegan en el taladro y polish, el más barato que encuentran. Paso 1, agarran el polish, le ponen un poco aquí. Paso 3, después de que terminaron de pulir lo limpian con un trapo limpio y queda como nuevo. Paso 3, después de que terminaron de pulir lo limpio y queda como nuevo.